Cristina Lilley es una actriz tanto colombiana como estadounidense, nació en Nueva York el 31 de agosto de 1963. En España la hemos visto en telenovelas como Pasión de Gavilanes 1 y 2, La Mujer en el Espejo, La Tormenta, Dame Chocolate, La Tradicionera o La Ley del Corazón, y en este vídeo queridos seguidores vamos a repasar toda su trayectoria hasta la fecha de hoy en este texto que tenéis en la pantalla. Mientras tanto quisiera recordar que en la descripción del vídeo viene disponible la dirección de nuestra página web donde también podéis consultar su biografía y que esta biografía la iremos actualizando conforme la intérprete se vaya incorporando a nuevas producciones o bien cuando algunas de éstas pudiesen también ser admitidas en España. Y ahora quisiera preguntaros acerca de vuestras opiniones con Cristina, en qué telenovelas la habéis visto, qué personajes os gustaron más y todo lo que nos queréis comentar aquí en los comentarios de este vídeo. Esperamos vuestra crítica y no dejéis de suscribiros.